Un problema al que se enfrentan cada año muchos estudiantes es el de buscar piso o personas para compartirlo. Ahora lo pueden hacer desde el móvil con una aplicación que han desarrollado estos jóvenes emprendedores en Málaga. Cuando tuve que buscar en su día un piso, me pareció muy difícil porque tienes que salir a la calle, buscar un anuncio, luego quedar con el casero, a veces no aparecen, y con esta web todo ese proceso se reduce. Un portal inmobiliario para buscar pisos de estudiantes, pero luego tienes detrás una comunidad, una red social que estamos creando poco a poco. Una red social que sirve para no llevarse sorpresas a la hora de compartir piso y conocer un poco más a la persona con la que vas a convivir, e incluso para conocer a otros estudiantes de tu zona si eres nuevo en la ciudad. Es una de las principales ventajas de A lo Estudiante, como se denomina este proyecto. Facilitamos la vida al estudiante que se aloja en una nueva ciudad, en un nuevo piso y junto a unos compañeros que no conoce. Sus aficiones, sus gustos, si quiere animales, si no quiere animales, si quiere un piso donde se pueda fumar, donde no, para poder siempre intentar buscar el mejor emparejamiento entre pisos y estudiantes. La plataforma cuenta ya con alrededor de 300 usuarios y pisos en diferentes ciudades andaluzas. Directamente con el móvil, que ahora lo utilizamos todos, puede encontrar el piso y es mucho más cómodo y rápido. Que me da seguridad a la hora de conocer a la persona con la que voy a compartir el piso. Los propietarios son los otros usuarios de la plataforma, que pueden registrar su piso y encontrar inquilinos a través del portal, pero también tienen la opción de que los responsables de A lo Estudiante se encarguen del contrato y de los cobros.